Fue un partido complicado, creo que el primer tiempo tuvimos algunas opciones que no pudimos aprovechar y después del segundo tiempo con la expulsión creo que se nos complicó un poco, pero el esfuerzo del equipo estuvo muy bien creo que es un punto que lo podemos hacer muy bueno el fin de semana que viene Sí, 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 tenemos que pensar igualmente nosotros sin estar mirando tanto lo de los rivales y tratando de hacer nuestro trabajo lo mejor posible Sumando minutos que era lo que estaba buscando, así que bueno, hoy no se pudo dar con el triunfo, pero ahí vamos Hay que tomar cada uno como una final, ir paso a paso y sabiendo que si hacemos las cosas como lo venimos haciendo trabajando como trabajamos todos por el equipo, se puede dar